Se duplicó a 144 horas el término constitucional para ofrecer pruebas que permitan demostrar la inocencia de Hipólito Mora en los delitos que se le imputan. El miércoles 19 de marzo el juez cuarto de lo penal definirá el auto de libertad o de formal prisión para el fundador de los autodefensas en Michoacán. En entrevista telefónica, Eduardo Quintero, abogado de Hipólito Mora, dijo que solicitó la duplicidad del término constitucional para allegar todos los elementos que permitan determinar la inocencia de su cliente en las 35 acusaciones que enfrenta por amenazas, violación de domicilio y coparticipación en el asesinato de dos personas. Con la duplicidad del término, en este lapso el abogado de Hipólito podría solicitar su libertad por falta de pruebas, pero si el juez confirma la sentencia condenatoria, el exlíder comunitario podría acudir al juicio de amparo directo de nueva cuenta ante un tribunal colegiado del circuito del Poder Judicial de la Federación. De ser así, en seis meses se dará una resolución. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV.